pues amigos y amigos como acá están ustedes a observarnos que hay esta reparación de esta salpicadera y la vemos en las dos partes entonces vamos a arreglarla que les parece para eso lógico hay que lijarle acá bien chido primero limpiarle con una cuchilla con una selleta como ustedes vieron del vídeo pasado aquí tenemos nuestro kit es el que estamos usando para hacer nuestra reparación vamos a usar resina catalizador blanco de españa y fibra comencemos con esta reparación bueno como estamos a observar amigos y amigos ya este pusimos su cinta de canela en toda la pieza ahora si le vamos a poner fibra de vidrio y haremos resina blanco de españa catalizador y la fibra para echarle entonces vamos a echársela ya pero yo aquí tengo mi resina con blanco de españa cada vez ya tenemos nuestra fibra sale la que vamos a aplicarle pues amigos mientras nuestra pieza ya la dejamos aquí este en el sol también se acaban de venir a recoger la pieza a ver que no se ve bien no se ve bien y ve por afuera no necesito pasta si no lo hace falta exactamente ahí está ya chido perfecto